Este año en la lista de libros publicados en Argentina de ficción de narrativa en 2011 hay alrededor de 120 títulos originales y el libro que sacó más votos y que sacó muchos votos al comienzo o sea que fue un libro muy elegido bueno, el libro que sacó más votos y que además mantuvo esa diferencia a lo largo de toda la semana los 10 días de la votación fue Kriptonita de Leo Yola que está aquí Lo que más valoro de estos premios y lo que más te alientan a seguir escribiendo es que lo eligieron colegas entonces de una parte a esta lo que yo aprendí cuando me miro con los otros escritores es que todos somos parecidos Kriptonita sale de un concepto de cómic que vendría a ser Elworth o What If que hubiera pasado, sí y tomando de partida ese condicional pensé que hubiera pasado si Superman en lugar de caer en Estados Unidos hubiera caído en un terreno baldío de la matanza qué valores hubiera defendido cómo hubiera crecido en el conurbano bonaerense qué rasgos de los que nos contaron las historietas y las películas que tiene el gran superhéroe norteamericano hubiera tenido el tipo de haber quedado acá y siempre como motor pensando eso que si te quedas haciendo esquina allá en el barrio chupando y toda esa historia difícil es que salgas, difícil es que puedas volar y bueno eso es Kriptonita yo hoy por hoy en realidad ya van a ser 5 años que me estoy dedicando de lleno a esto y cosas como lo de esta tarde son una moneda enorme no se mide por ahí de, digamos en lo oneroso no es un billete intercambiable pero te ayuda a seguir craneando a seguir teniendo esperanza de seguir contando en primer lugar editar en Argentina o en cualquier lugar del mundo es apasionante dedicarse a los libros, leer originales buscar autores que a uno le gustan uno se pelea con cosas diarias del día a día por algo que le gusta mucho hoy se está publicando bastante hay un caudal de novedades mensuales y anuales digamos que es muy grande yo como lector me cuesta abarcar la cantidad de libros que salen por mes entonces digo, yo creo que se edita bastante que se edita muy bien en Argentina y bueno, además llegan libros de afuera y que hacen al lector que tenga una posibilidad enorme